Bueno, buenos días. Efectivamente, mi compañero Darwin y yo, Maximiliano, os vamos a presentar este trabajo que se centra en el aprendizaje de la programación en los cursos introductorios de las ingenierías en la universidad. En este contexto, es decir, cuando el alumno no tiene ni idea y tiene su primer contacto con el aprendizaje de la programación. En este contexto, el alumno se encuentra con dos grandes problemas. El primer problema es aprender el concepto de la programación en sí. Y el segundo problema que tiene es aprender el lenguaje de programación para poder manejar y expresar estos conceptos. Este último aspecto es realmente complejo e importante. La sintaxis del lenguaje es difícil y el alumno se siente muchas veces desmotivado. Por eso, nosotros nos centramos en intentar apartar toda la expresión sintáctica, todo el aparato sintáctico de estos estadios iniciales de aprendizaje e intentar que se centre el proceso de aprendizaje en los conceptos de programación en sí mismo. Y además, esta idea pretendemos llevarlas al aula y evaluarla. Por eso, nosotros hemos identificado en nuestra solución una serie de conceptos fundamentales. Y estos conceptos le quitamos carga sintáctica y lo que hacemos es utilizar representaciones gráficas que sean más o menos familiares para el alumno y así poder expresar los programas. Por ejemplo, esto es un ejemplo típico que se le pide a un alumno en estas fases del aprendizaje, que es un programa que sencillamente pide un par de números, lo multiplica y muestra el resultado en la pantalla. Fijaros la cantidad de carga sintáctica que tiene aquí cuando en realidad aparecen cinco grandes conceptos, que es lo que nos interesa que aprenda el alumno. ¿Qué conceptos son los que aparecen aquí? Pues, por ejemplo, en primer lugar aparece el concepto de clase y dentro de la clase el método principal. Pues solamente nos interesa que el alumno aprenda ese concepto. Toda esta sintaxis que hay alrededor lo único que hace es complicarle el proceso de aprendizaje. ¿Qué otros conceptos aparecen en este programa tan sencillo? Pues aparece, por ejemplo, el concepto de las variables. Si vas a multiplicar un par de números, tendrás que guardarlo en unas variables. Solamente con decir que tienes que usar una variable y el tipo de datos es suficiente. Lo demás le sobra por completo al alumno. ¿Qué otros conceptos más aparecen en este ejemplo tan sencillo? Pues evidentemente, si vas a solicitarle al usuario que te introduzca dos números por teclado, pues tendrás que pedirle eso, que te introduzca dos números. Fijaros, por ejemplo, en Java la complejidad que tiene es sencillamente leer un número desde un teclado. No, toda esta complejidad. Nosotros lo sustituimos por una expresión gráfica. Oye, le pides al usuario que te escriba un número. ¿Qué mensajito le quieres poner al usuario? Y con eso es suficiente. Con eso el alumno identifica el concepto fundamental. ¿Qué otro concepto aparece? Pues el concepto de la instrucción de asignación. Pero lo único que necesitamos es que el alumno sepa que en este momento del programa lo que tiene que hacer es hacer la operación de multiplicar y el resultado guardarlo en una variable. No necesitas saber el concepto de si tiene que llevar el punto en coma detrás ni cosas de ese tipo. Y por último, el último concepto importante que aparece en este programa simple es sencillamente que el resultado, pues oye, lo tendrás que poner en pantalla e imprimirlo por pantalla. Bueno, pues en lugar de estar utilizando esto, que sea un paquete, que sea una clase, que sea un método, sencillamente voy a escribir una variable por la pantalla y el mensaje que quieres colocar en la pantalla. Y ya está. Por tanto, ese ejemplo tan complejo sintácticamente, el alumno realmente, conceptualmente, lo puede expresar de una manera mucho más simple. Oye, pides los dos números al usuario, los multiplicas, el resultado lo guardas en una variable y finalmente esta variable la escribes por pantalla y no necesitas nada más. Y que esto esté empaquetado en un método principal y dentro de una clase. Es lo único conceptualmente que tenemos. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Buenos días. Como pueden ver, esta reducción de la sintaxis la logramos a partir de nuestra herramienta, que la hemos denominado VLIP, porque vamos a poder visualizar mediante objetos visuales los componentes que van a determinar la parte de la programación orientada a objetos. La herramienta en sí tiene algunos conceptos teóricos, está basado en modelos y se han utilizado otros paquetes para poderla desarrollar, para poder generar la interfase visual y también para poder generar el código fuente. Eso quedaría oculto para el usuario, pero por debajo hay un proceso de ingeniería que es bastante fuerte, que va a simplificar y que le va a ayudar al estudiante para que no tengan que enfrentarse hacia esa complejidad de los programas. Ahora, para poder trabajar nuestra experiencia, lo que hemos trabajado es con los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en Ecuador, en el cual yo soy docente, y hemos trabajado con el grado de electrónica y automatización. Es una asignatura que se imparte en los primeros años en los cuales empiezan los estudiantes. Este grupo lo hemos trabajado para poder medir y para poder ver el comportamiento de nuestra herramienta y también para poder conocer el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes al inicio de la prueba y al final de la prueba, y también poder ver las emociones que van a tener, cómo se encuentran ellos, si están con emociones positivas, si están animados, o si es que más bien se deprimen o se estresan durante el desarrollo, por lo cual hemos utilizado la escala de PANAS para poder validar este comportamiento. Nuestra metodología lo que hace es un pre-test con los dos grupos de control y el experimental para poder ver sus emociones y su grado de conocimiento, y al final hacemos un post-test para ver cómo se encuentran los estudiantes, la diferencia que ha habido en la parte de los conocimientos y también en la parte de las emociones positivas o negativas que puedan tener. El primer grupo, por ejemplo, el grupo de control, ellos se van a enfrentar a la herramienta tradicional. Hemos trabajado con Eclipse y van conociendo la parte de los conceptos del programa de seguridad de objetos, pero aplicándolos con todas las sintaxis. Entonces, tienen que enfrentarse a todas las sintaxis, a la complejidad, a la memorización de algunas instrucciones que van a ser un poco difícil al momento en que empiezan. Pero en cambio, nuestro segundo grupo, el cual se enfrenta a nuestra herramienta, utiliza nuestra herramienta y en cambio ellos van visualmente relacionando los conceptos. Pero también la herramienta les da pequeños fragmentos de código para que ya se vayan habituando a la sintaxis más general que van a tener en sus programas cuando ya la vayan trabajando. Una vez que hayan hecho las prácticas y hayan experimentado los dos grupos, lo que se hace es volverlos a aplicar el post-test. Con estos resultados, lo que nosotros vemos es que en ambos grupos hay una diferencia con respecto al aprendizaje. Principalmente lo que vemos es los errores. El grupo que ha trabajado, nuestro grupo experimental de Celeste, tiene menor cantidad de errores con diferencia al grupo de control. El grupo de control, en cambio, al enfrentarse a la parte de la sintaxis, ha tenido una mayor cantidad de errores. Entonces, con lo cual nosotros vemos que nuestra herramienta visual que abstrae todo ese concepto de la programación, permite que cometan menos errores y también lo que permite es que se sientan con mayores emociones positivas. Les agradecemos mucho por su atención. Gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina